muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de black myth wukong episodio número 21 y bueno como recordaréis por fin nos superamos el capítulo número 4 derrotamos al jefe final y descubrimos un poco la historia de nuestro compañero del cerdito una historia muy tierna muy bonita y ahora estamos en algo que está como arrasado completamente por los tíos que parece que reviven esto va a ser ya complicado estamos en el quinto capítulo imagino que la cosa se pondrá complicada ya bueno después también comentar que bueno me dieron la nueva habilidad o la nueva bueno el nuevo sello de los cinco o seis que debe haber y que como siempre puedes elegir una de las tres opciones pero que luego no hay marcha atrás si eliges una ya luego no puedes cambiarla en este caso y bueno pues elegí este de difundiendo la palabra que hace que cuando haga inmovilización también inmovilizaremos a los enemigos de alrededor creo que ésta puede estar bien dudé un poquito también entre esta y la de que me aumenta la probabilidad de golpe crítico pero bueno creo que ésta puede ser interesante así que nada nos vamos con nuestro amigo Sun Wukong y a ver qué hay por aquí bueno vamos primero que vea que aquí hay algo de voluntad vamos a pillarla y no sé si se puede ir como siempre es decorado por ahí también hay camino veis hay aquí me parecería el principal o no hijo no va a dar golpecitos no como hay bueno en realidad en la nieve ya estaban estos no no pero y no parece que revivan y luego estaba mirando este tío aquí no tengo ni idea la verdad vale pues no solo hay un camino dice que hay unas vasijas setas pues seguimos por aquí no vamos a probar bueno aún tiene se está adaptando la cámara como siempre al principio qué ha pasado quién está peleando ni idea tío de dónde viene el ruido era nuestro amigo qué es eso tío uy, 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 uy que como un combatazo no era amigo olo, olo, olo enemigo veis podemos pararlos a todos me dan una chispa uuuu de dónde de dónde ha salido esto tío ah, que es un boss uy, dónde ha ido no lo veo no sé dónde está se ha vuelto a su sitio quizá y el boss voy a cruzar estará aquí, ¿no?, esperando así que prefiero primero cargarme a estos, ¿no? vale, ya está ahí vale, pues nada bueno, está bien tengo que estar peleando con fuego y con todo pues me ha pillado ha hecho pálido corpulento, ¿eh? bueno ha hecho pálido vamos a quizá es hora bueno, bueno no salen han salido mis amiguetes deberíamos apartarnos de aquí desde que el fuego me dé es muy lento bueno, es muy lento pero a veces la cago yo venga, hombre, va a ti ¿por qué no le doy? ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? ah, pero si eres tú, chaval ¿cómo? he confundido con uno de ellos ¿qué me ha pasado? es amigo a la vanguardia del rey toro le alegra que estés ileso bueno, has tenido suerte que mucho que sé quién eres el rey sabe dónde está lo que buscas ¿vale? ¿hablamos? el rey toro estaba manifestado de esos cadáveres y unos carros habían cortado los caminos y lo estaban quemando todo a su paso parece espabilado ¿por qué no buscas una forma de destruirlos? oh, interesante algo más los llamamos carros de los cinco elementos un pedro civil invento del hijo del rey algo más aunque estén protegidos solo los caminos yo defenderé un rato la posición aquí en la entrada sin mí esto sería un caos joder, pues me la he puesto al principio un poco difícil vale hemos que buscar uno de los carros ¿no? vale voy a mirar ahora que ya no dispara nadie que quizás estaría guay descansar un momento que vaya entradita hemos hecho voy a descansar para recuperar todas mis habilidades bueno, aunque sí descanso aquí había unos pavos también vamos a seguir un poco a ver por ahí hay un camino bueno, espérate aquí había otro cofre joder, casi me lo dejo había dos cofres esperando núcleo de árbol de oro ¡qué bueno! núcleo mental vamos mucho lago mucho lago ahora no sé si es por el fuego ¡ay! cuidado vale, vamos bueno, pues seguimos venga, avanzamos otro cofre aquí ha estado guapo la entrada esta en todo el combate hemos de cargarnos unos carros dice pues vamos campanilla de fuego sí, entiendo que aquí el fuego otra vez vuelve a ser un elemento igual que en el en el primer capítulo aquí el fuego parece que va a ser otro elemento jodido no te creo mira, esto está bien vamos a congelar bueno, si te pones aquí tampoco tiene que ser un misterio lo que te hace bien bien podía usar, ahora que lo pienso. Le van dando golpecitos, ¿no? Los helitos de oro van haciendo, ¿eh? Bueno. ¿Verdad? No quisiera que me matara, ahora que me daría mucha pereta. ¿Qué va a ir ya? Me dejará pasar, gracias. Vale, aquí había algo. Pero se puede ir por aquí, ¿no? Ah, mira, que por aquí a lo mejor podía seguir. Mira, se podía pasar de él y darle por atrás, creo. O a lo mejor luego no me dejaron hasta que me lo cargara. No tengo ni idea. Por aquí no hay nada, ¿no? No lo parece. Bueno, jefe bastante, más que nada pesado, ¿no? A curarse ya por fin. Y a recubrirlo todo, está todo calcinado. Bueno, de aquí el tema de fuego será importante. Vale, pues seguimos. A ver. Quiero mirar a cosa. La que tengo ahora, 35 y 12 de crítico. Baja un poquito eso, pero hace 90 de daño. Y tengo todo lo que necesito. Creo que es el momento, hace más daño, tío. Bueno, crítico menos, pero es como una variante, ¿no? Siento que esto no hace que pierda el otro, ¿eh? Es importante también. Lo que pasa es que el crítico para mí es importante, tío. Aunque tampoco lo baja mucho. Solo baja un 2%. Ahora nos lo hacemos. Vea. Ya tenemos equipado, ¿eh? Genial. Tomaduras. Hilo de oro. Ahora nos falta voluntad, ¿eh? Porque nos hemos fundido pasta aquí. Pero bueno, este bastón está mejor. Así que me sirve. Vale. Por aquí no hay nada, ¿no? Vamos. A por el siguiente. Vale, chaval. Ahí lo llevas. Anda. ¿Y esto? Ay, cuidado. ¿Qué es eso? Esto es mejor desde lejos, ¿eh? Mejor desde lejos. Y luego explotan, ¿no? Vale. Venga, ala. Por ellos. Por ellos. Vale. otro de los nuevos, por ahora este sí que camino, de momento es el mapa más lineal que he visto de momento en todo el juego hostia míralo, lo veis ahí ahí va y esto son murciélagos como el de siempre fijaos que él mismo se está perdiendo vida o algo, me lo parece a mí joder... ¿y esto? venga, a morir ah, aquí hay algo y alguien que lo custodia también, pero bueno no será difícil cofrecito primero más voluntad hay cómodos caminos, voy primero a pillar esto de aquí qué mierda bueno más combates parece ¿verdad? hay pensar que era algo mejor esto, por aquí ya el camino se me hace un poco más largo voy primero a mirar allí he silbado la oreja tío, la flecha parece que hay algo ¿no? parece que hay algo aquí amigo punto de meditación, genial vale descansamos un poquito ¿tenemos una chispa o dos? dos, 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 dos ¿nos vamos a la defensa o qué? tenemos bastante adelantado y ya lo teníamos al máximo bien vale la pena hacerlo la defensa es importantísima aquí pegan unas toñas todos que no veas vale, pues nuevamente un camino principal un camino principal dos a ver qué hay aquí ah mira me irá bien cargarme a este pavo ¿por qué? eh eh uy cuidado porque tengo todo cargado otra vez mierda mierda golpea, golpea amigo hilo de oro puro aquí ya están dando un montón eh de materiales buenos y núcleo mental aquí no puedo ir aún la será luego ¿de aquí? va, son los de siempre eh mira que bien, eso es lo que yo quería mira, él mismo lo ha matado tío increíble, que bueno jajaja, que bueno es que me dan aquí esto es resistencia o bebidas directamente a ver qué hace esto no la veo bueno bueno también la principal no sé si hay algo más que no no, no de momento estoy alucinando tío súper lineal a la e a a toma, cuidado, cuidado, estos son los más jodidos. Venga, te va siguiendo tío esto, está genial tener esto, no hay nada más, estoy intrigado de los carros y todo el rollo, pude ir otra vez, que pejados, mira estos venga, a ver chaval cuidado con este, bueno si petan, oye no hay nada más bueno, vaya hostias, pega el amigo toma ya chaval bien vamos a pear esto genial otro puntito de guardado, bueno es genial y seguimos aquí me extraña que no haya nada, también te lo digo ah, míralo padre de piedras, cuidado vamos allá bueno, 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 bueno bueno, bueno yo Bueno, bueno, bueno El padre de piedras No queda nada, ¿no? Esto, si, si Le sirve, le sirve Cuidado, ¿eh? ¡Oh, wow! Bueno Muy bien, amigo Que tiene un hueso ahí, ¿no? ¡Hala! Venga, uno más Nudo de vacuidad Uno facilito Ya vendrán los buenos, ya Venga, un espíritu nuevo Padre de piedras ¿Veis que va muy bien este tío? Pero este debe ser cheto ¿Qué hace? Suelta dos puentes rugidos Que sacuden a los enemigos que están alrededor Pero enemigos ya Pero me gusta el otro Es como una parada más Tío, me gusta mucho a mí ese A ver si hay algo aquí Sí que hay ¡Oh, oh! Interesante, ¿eh? Interesante, interesante Pero antes Quisiera ver si hay algo aquí Volveremos si hace falta Pero Mira, mira, aquí hay camino Y aquí hay un cofre Joder Estos están fuertes No tengo magia Vamos a pelear Estos están fuertes Aquí ya Los enemigos Y eso Y este petado Que ha pegado al final Que ha sido eso Dándome muchos núcleos mentales Polvo de ascensión No de vacuidad Muchas cosas me dan Muchas, muchas Me gusta Bien Vale Vamos a bajar primero Me ha pegado un golpe Primero ya Es letal Venga Que van a petar Y Queremos que toma vaya son cuidado que no quete venga no no puede ser no puede ser la envenename tío, me da igual ya ya me lo sueltan todo aquí a ver, inventario vale solo una para esto parece poco, ¿no? ah, vale aquí estaba el otro ¿ves? vamos a mirar aquí, ¿eh? pero ah, la bien para las calabazas vale, ahora sí lo hemos mirado todo aquí aquí ya no hay nada más creo, no así que ahora ya podemos ir otra vez ahora sí a la puerta uy, se veía que ha enganchado ahí vale pues podemos ir aquí no queda nada la puerta ya está abierta con lo cual creo que voy a seguir sin guardar no quiero que me vengan más enemigos otra vez y veremos si hay un punto de guardado realmente cerca si no, pues bueno siempre puedo ir ahí bueno, o no voy, voy, voy 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 porque además quiero un momento pararme a ir al herrero estoy pillando muchas cositas no por voluntad no tanto vamos a descansar y además así descansamos viajamos voy a un momento al pergamino a ver si puedo hacer algo si no, vuelvo aquí directamente y seguimos bueno, pues nada he ido a la tienda he ido a la aldea y he podido mejorarme la armadura la parte de abajo las piernas con tres evasiones perfectas en poco tiempo van subiendo en la magia con lo cual eso me interesaba bastante luego también he mejorado una de las calabazas un poco más la verdad carro de bronce ah, esto debe ser uno de los carros que decían ¿no? vale ¿cómo tengo que ir? yo corro hostia, que mal va ahora tío yo creo que es que lo del fuego este lo destroza habrá que buscar una alternativa ¿no? aquí está lleno de cosas ¿es un laberinto o qué? no sé qué hay aquí pero esto es enorme venga aquí te quedas chaval adiós no, no que me piro que me piro que me piro que me sueldo ¿te crees que me voy a quedar aquí con esto? a ver ¿cómo llego ahí abajo? claro pero es que por aquí tendré que buscar el camino ¿no? para llegar ahí será por aquí pues no pero algo habrá aquí cuentas de oración vamos a ver cuidado este es de los buenos mientras voy adelante la velocidad de acumulación de puntos de concentración ya más que durará más que tardan menos los conjuros eso es bueno para mí ahora voy a dejar como está aunque esta me gusta ¿eh? ¿y este era? para que quizá pueda cambiar este voy a cambiar por este ¿qué puta que tal? ¿he pegado un susto? la madre que lo parió me ha envenenado el mierdas este otra vez tío pesadilla de pavo tío te lo juro qué pesadilla de gente mierda las setas estas mira estos si son ay le he cagado le he cagado joder no veo nada momento esto es por donde estaba antes ¿no? vamos a apartarnos pillamos esto dentro de todo aunque parezca que sí pero no es mucho menos el capítulo más más complejo a nivel a nivel de de no saber por dónde ir el fondo es bastante lineal todo por aquí por aquí he venido al final el fuego también es verdad que se marca por dónde hay que ir vaya toña pega al principio ¿verdad amigo? que va muy bien el mono bueno ahora ya está listo muy bien pillamos esto y rostro quemado a la saca oh mira este no me lo esperaba este ¿ves? mierda no sé dónde me ha salido ese tío pero bueno seguiremos me imagino que los carros son eso como lo que me he encontrado antes claro era el carro ese y tengo que encontrar varios venga va otro cofrecito será esto ¿no? puede ser ahora aquí ya se ve carro de bronce ¿qué ha pasado? ¿qué tal juego? mira está bien esto ¿ves? bueno bueno hace daño hace daño tío voy a desmarcarlo voy a desmarcarlo vale me acabo otro más alguien decía help me hostia tío como peta si eres tú buen mono ¿sera una trampa? ¿sera una trampa? ayúdame ayúdame joven maestro ayúdame joven maestro me lo he de creer un zorro es una trampa es una trampa las cosas se torcieron eso es mentira tío no lo hagas crack mi salvador mi salvador ha aparecido justo ante mí si estuvieras dispuesto a salvar también a mi familia lo compensaría a cualquier precio si que le da bien pedir rápido como el fuego qué susto tío veloz como el viento son dos bueno estoy jodidísimo no soporto los dos jefes no lo hago nada qué bien se peleen entre ellos hombre debería ir a por ese no bueno me cago en me voy a por ese no y 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 Vale. No sé si lo he hecho bien eso. ¿Pero cómo acabo yo con este pavo? Es que vuela. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué hace este tío ahora? No entiendo. Venga. No me queda el zorro, que también te lo digo. Bueno, esto es fácil. No me queda el zorro. Aviso. No me queda el zorro. Eres todo un encanto, pero a mí no se me engaña tan fácilmente. Lo sabía. Yo cuay, muestra tu verdadero aspecto. Y te haré quizás con mi rastrillo. Qué poco ha faltado. Gracias por salvarme. Me llamo Ping Ping. Soy la hija del rey toro. El toro no tiene hijas. O sea, se engañarme. Habría que hablar con él. Con el rey y todo eso. ¿Tú mataste a la... ¿Cómo? A lo mejor sí, ¿no? A lo mejor sí. Tras su muerte me fue a vivir con mi padre. Su mujer, la princesa Rakshai, me acogió sin dudarlo. Tiempo después, el Boshitawa, que dejó de ser mi hermano. Nos reencontramos. Fueron días tranquilos. ¿Alguien no se espía? ¿El hermano se ha vuelto loco o qué? Yo no sabía dónde ir. Tenía que buscar ayuda. Nada más allá de allí, esos secuaces me atraparon. El rey toro es realmente poderoso. Ni siquiera Wukong y yo juntos podríamos con él. Uy, buh. Y el abanico de plátano es formidable. Así que esperas que me creas que un niño los vence a todos. Claro, le ganó porque no podía hacerle daño a su hijo, ¿no? Solo el fuego de Sandy de mi hermano causé tanto daño. Mi padre se merece. Buen mono, ayúdanos a mi familia y a mí. Yo no me puedo fiar, tío, de ella. Algo me dice que... Que no me puedo fiar. Llévate esta cigarra contigo. Luego te será útil. Conozco bien esa voz. Voy a echar un vistazo. Madre que te parió y me vuelvo a dejar solo, tío. Hay que darse prisa. Sígueme. Por aquí. Vale. Me dan otro núcleo. Dos chispas. Uno por cada uno, supongo. Retratos. Hay un punto de guardado por ahí. Vale. Pues es ahí, eh. Combate... Que no ha sido tan complicado, la verdad. Pensaba que al cerdos me lo iban a pastillar mucho. No sé. Sin saberlo, he ido directamente a primero al calvo. Que era el que estaba por el suelo. Y realmente creo que ha sido lo mejor, eh. Voy a descansar aquí. Y en el siguiente episodio seguimos avanzando por este nuevo capítulo. Y a ver qué ha liado el hermano este. Porque se ve que la ha liado parda y yo no sé si la tía me puedo fiar de ella. Nos vemos muy pronto. Adiós. 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 Gracias por ver el video